Hola, hoy te voy a enseñar a hacer desodorantes, sonidos y líquidos. En mi canal de YouTube tengo una receta de cómo extraer aceite de coco de forma natural en casa y puedes pasarte a verlo y ya tengo una receta de desodorante, la cual es súper fácil, rápida y además muy económica. La receta que te voy a enseñar el día de hoy, igualmente económica, fácil de utilizar, fácil de realizar y lo puedes hacer en casa con ingredientes que seguramente ya tienes. Y si no los tienes, aquí abajito te dejo en donde los puedes encontrar y este desodorante, además de ser totalmente natural, está hecho con aceites esenciales que me encantan. Leche de magnesia, aceite de coco, bicarbonato de sodio, fécula de maíz, cera de abeja, aceites esenciales de tu preferencia. En este caso yo estoy utilizando los aceites esenciales de doTERRA y en otro video te voy a explicar por qué. Un recipiente de vidrio que aguante baño María, una palita, una báscula cramera, moldecitos y envases vacíos de desodorantes reciclados. Para la mezcla líquida, peso del 80% de su capacidad en aceite de coco, una cucharada de leche de magnesia, 5 gramos de bicarbonato de sodio, 10 gotas de aceite esencial de tu preferencia. Tip, el aceite esencial es totalmente al gusto, pero recuerda que si utilizas demasiado te puede irritar un poquito la miel. Luego envasas, de este modo estarás reciclando y por supuesto producirás muchísima menos basura. Si compras todos tus ingredientes a granel, también estarás contribuyendo a contaminar un poquito menos el mundo. Ahora vamos a crear la fórmula sólida y para esto vas a llevar a baño María el aceite de coco y la cera de abeja. Lo padre de utilizar cera de abeja es que hueles rico, te va a ayudar si tienes piel sensible, si te irrita muchísimo la piel después de depilarte, la cera de abeja te va a ayudar. Pero si tú eres vegano, por supuesto que puedes utilizar cera candelilla en vez de cera de abeja. Los aceites que estoy utilizando ya tienen propiedades antimicrobianas, antifúngicas, además de que el aceite de coco también lo tiene, el bicarbonato también lo tiene, todo en conjunto harán, no proliferen las bacterias, por lo tanto no prolifere el mal olor y por lo tanto la mezcla va a durar muchísimo tiempo. Y ahora sí, vamos a probar. Aquí lo tengo. El sólido solamente tienes que empujar hacia abajo para desmoldar. Si utilizas moldecitos de silicón, obviamente va a ser mucho más sencillo. Y lo vamos a probar. Este asesorante es totalmente apto para pieles sensibles, para niños, por ejemplo. Y este precioso de aquí solamente tienes que agitarlo, parotitas, y de esta manera lo vas a utilizar. El bicarbonato que pusimos es mínimo, pero si tú eres sensible al bicarbonato, solamente, por lo menos, o puedes simplemente omitir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!